cómo subir una publicación de un vídeo pero no la publicación de un vídeo hola mis amigos y bienvenido en este vídeo para hacerlo lo que tienes que hacer es muy muy sencillo vamos a entrar primero en nuestra aplicación de instagram vale chicos una vez que estamos en nuestra cuenta de instagram vamos a esta parte donde tenemos nuestro perfil de instagram vamos a aplicar aquí muy bien una vez que estamos aquí vamos a él en el más que hay arriba para publicar un vídeo vale vale aquí nos salen muchas opciones publicación real historia nosotros vamos a esta parte donde pone publicación vale chicos aquí me salen algunas cosas como mi vídeo de youtube y vamos a ver cómo vamos a subir un vídeo y no no subir el real lo que tienes que hacer es subir una foto y después el vídeo por ejemplo voy a subir este gato vale pero primero tienes que habilitar esta función donde pone seleccionar varios habilitarla porque si no no lo puedes hacer seleccionas una foto y luego buscas un vídeo que quieres hacer por ejemplo voy a este drone una vez que hagas esto vamos a darle en la flecha que hay arriba vale en esta flecha que hay arriba vamos a darle vale y aquí lo que van a hacer es editar esto y vamos a darle en la flecha vale vamos a esperar esto lo vas a escribir tú vas a escribir yo no voy a escribir nada por ejemplo porque este es un vídeo para de tutorial vamos a darle de nuevo en la flecha y esto comparte voy a compartirlo en solo en instagram si tú quieres compartirlo pues eso es tu decisión vamos a esperar vale que cargue la publicación bueno chicos ya tenemos el vídeo primero tenemos la foto vamos a el vídeo ves con ya no es un riz simplemente es un vídeo pero chicos si queréis utilizar dos vídeos se puede si no quieres utilizar esta foto también puedes utilizar dos vídeos en vez de esta foto porque instagram no te deja utilizar pues subir un vídeo de esto porque ya no ya no ya no van ahora esto ya en instagram ya lo han quitado solamente puedes subir ris pero con este truco puedes subir un vídeo como veis y esto es todo chicos si te ha servido este vídeo te ayuda un montón o suscríbete al canal y darle un like gracias por ver este vídeo y adiós